Música Cuando viste que supe lo querés Y a toditos le fuiste contando Que te dejaste que no me quieres Que el de aquí se enreda en las piedras Y se estira a ver cuantas alcanza Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te pude confiar ya Jamás sepa que vuelve el árbol Cuando vuelve a tener un caliente Por capricho te vas a mi lado Pero vas a extrañar lo que crees Música Música Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que crees Música